Durante la cumbre de inversionistas extranjeros, liderada por la Cámara de Comercio Afro e Indígena del Departamento, se anunció que se ofrecerán becas de posgrado para mujeres en el Valle del Cauca, esto como una de las claves para fortalecer el liderazgo de esta región. Apoyar el potencial de las mujeres afro vallacaucanas es la apuesta que se promueve desde el exterior, teniendo a la educación como pieza fundamental de desarrollo, por lo que inversionistas extranjeros ofrecen inicialmente 30 becas para posgrados. Mi camino aquí en Colombia, yo miré muchas compañías americanas venir y querer venderle rapidito al colombiano, pero el colombiano merece la educación, la estructura legal, patrimonio, los impuestos, todo lo que tienen que saber para comprar en los Estados Unidos. Aumentar el atractivo comercial de los saberes ancestrales es otro de los objetivos sociales. Nos están apoyando para que esta iniciativa de nuestros campesinos, sus emprendimientos, puedan de alguna manera cumplir ese sueño que es exportar y poder ganar unos centavos más y también con ese apoyo que los americanos nos van a dar, tener su infraestructura, su maquinaria para hacer la transformación de los productos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ve positivo que se trabaje desde distintos sectores para posicionar los dos pilares fundamentales para el desarrollo económico y social del plan de gobierno, la inversión extranjera y el empoderamiento de las mujeres. Una de las grandes apuestas de nuestro gobierno ha sido fortalecer la seguridad integral, porque estoy convencida que es la manera de impulsar la competitividad de la región y eso lo estamos logrando al ejercer el control del territorio y a su vez fomentando el emprendimiento, el empleo, fortaleciendo el tejido empresarial con programas como Valle Emplea, los créditos cero intereses. La idea es continuar obteniendo más apoyos en materia de educación para más vallecaucanos de distintos sectores, grupos poblacionales y comunidades étnicas.